Un total de 80 jóvenes podrán participar en una serie de talleres que el Instituto Andaluz de la Juventud de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales impartirá en los centros de educación secundaria de Osuna y en la Casa de la Juventud y que se incluyen dentro del programa Código Joven. Este programa cuya primera actividad ha tenido lugar en el IES y el RASUR se ha puesto en marcha para trabajar entre los jóvenes los valores y principios democráticos de manera crítica y constructiva, ampliando así las acciones que permiten la formación en valores. Son tres los bloques temáticos que sustentan Código Joven, la tolerancia y el respeto por la diversidad, el pensamiento crítico y la diversidad y la solidaridad, la cooperación y el voluntariado y cada uno de estos programas incluyen una serie de talleres relacionados con alguno de estos tres temas. De todos estos talleres en Osuna se van a impartir cuatro con los siguientes contenidos, el diálogo interreligioso, aprender a pensar, la solidaridad, estatua alcance y sensibilización sobre el voluntariado, líneas de trabajo con las que se pretende fomentar entre los jóvenes participantes el respeto, la tolerancia, adquirir un juicio propio, un sentido de la responsabilidad y de la solidaridad. Estos talleres han sido programados por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Ayuntamiento de Osuna. Estos talleres han sido programados por el Instituto Andaluz de la Juventud en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.